Ya estoy puesta pa' tomar, con vestido y tenis night Ya no puedo esperar más, enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da Con tu aroma de versal, sube la temperatura Solo hay que vibrar, sin preguntar, porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más disimular, no me pones mal Cuando me bailas solo de noche, en la noche No me pones mal, cuando en la disco se dan las doce A las doce, yeah Cuando te pegas, no puedo parar, es como una tortura Cuando me rozas, me pones mal, al borde de la locura No tengas miedo, yo quiero más, mírame así, te voy a llevar Un reglito pa' aquí, un reglito pa' allá Ya no puedo sentir, ni dejar de bailar So si, so high, ay baby, come on Aquí besa, yo te digo como Al de esperar, dime que me quieres Y no volamos en la Mercedes Lo que quiero es comprar, te lo compro yo Si te lleves un shot, no me damos dos Ya no hay más que hablar, solo vámonos O me puedes besar cuando suena el coro Tú me pones mal, cuando me bailas solo de noche En la noche, no me pones mal Cuando en la disco se dan las doce A las doce, yeah Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da Con tu aroma de versar, sube la temperatura Solo hay que vibrar, sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más simular Tú me pones mal, cuando me bailas solo de noche En la noche, me pones mal Cuando en la disco se dan las doce A las doce, yeah So sweet, so high, baby, come on So sweet, so high, baby, come on So sweet, so high, baby, come on